Música Hey que tranzan, el día de hoy estoy escondido atrás de estos contenedores entre la pared de Walmart muy cerca de Costco y voy camino al parque es este parque que no sé, está cerca de mi trabajo y últimamente he estado asistiendo mucho a este espacio ya que pues pierdo mucho tiempo en la espera de entrar al trabajo y pues aprovecho para ir al parque y pues el día de hoy compré brownies y esta madre para para la GoPro y acabo de encontrar algo extraño nada, no tiene valor sigamos pues bueno voy rumbo a este parque que tienen aquí enfrente ahí nos accionan las llantas o se accionan las llantas y ya no puedes seguir de ahí suelo ir a esa banca y pues así es el parque a ver veamos he encontrado mucho estos cigarrillos casualmente nada más les dejan uno adentro como que utilizan uno y el otro lo tiran miren déjenmelo abro realmente es difícil abrirlo con una mano ahí les muestro el cigarrillo siempre o es muy recurrente encontrar estos paquetes con uno nada más se me figura que el otro lo usan para forjar o no se me figura lo tengo claro pero aquí estamos en el parque voy a hacer el supuesto unboxing del tripody que acabo de comprar y los brownies no los brownies no solo el tripody aquí mismo en la banca pues ahí está solamente es un tripody pesa muy poco realmente y pues supongo que voy a batallar para abrirlo es un ah no sabía que esta madre estaba hecha en Alemania es un unboxing con una mano eso es la la emoción o la novedad de este unboxing porque con la otra mano estoy deteniendo la cámara ya que pues por eso mismo ocupo el tripody para que pues no tenerla que estar deteniendo con la mano aquí está dentro de esta cajita se ve cool ya tira esta madre oh que loco esto es para ponerlas en las cámaras normales creo no 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 sé pues nunca he tenido una cámara es la primera cámara que tengo anteriormente era mi celular este es el la otra pieza ambos tienen para atornillarse abajo como pueden ver adentro de estos compartimentos ay wey no lo quiero romper ya lo rompe pues está el tripody creo ah miren aquí está muy pequeño exageradamente pequeño bueno no tan exagerado pero luce bien estable y pues creo que aquí solamente es utilizar las utilizar las estas madres para la cámara supongo no les veo tanta utilidad realmente no les veo utilidad ya una vez armado me doy cuenta que es una vil estafa porque pues bueno estos a mi no me están sirviendo porque no tengo un tripié grande y pues no entiendo si tuviera un tripié grande pues no estuviera comprando este tripié pequeño y pues no sé no tiene no tiene como un tornillo que creo que debería llevar no sé si me esté faltando o porque se ve muy muy simple no lo puedo mostrar porque pues porque está montado ahora en el mismo tripié pero no me parece que sea esta la manera correcta pero bueno por lo menos ya podré utilizarlo así con el tripié esta es la manera en la que se utilizaría muy 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 simplona es demasiado simple este tripié pero bueno fue un regalo gracias al año nuevo chino feliz año de la rata creo al parecer hay un super helicóptero